Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado para Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, veremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Ayer terminábamos mirando los efectos devastadores que tienen la primera y la segunda plaga, estas ranas que están sobre un país y trae muchas consecuencias, las encuentran por todos lados. No me quiero imaginar cómo estaban los habitantes de este país y el faraón disgustado con esta plaga que está obligado a reconocer que hay alguien que tiene poder y es Dios, el Dios de los israelitas. Hasta el momento los magos habían podido hacer milagros, hacer cosas similares a las que Dios hace, pero por algún motivo han sido impotentes. Y ahora vamos a ver cómo todo empieza a cambiar. Van a haber insectos, van a haber pestes, hay cosas diferentes. Hoy veremos cómo los ganados de Egipto son heridos, los mismos egipcios van a sufrir. Hay úlceras, hay dolor, hay granizo, hay tormenta. Dios continúa su confrontación con el corazón obstinado del faraón y quiere hacer que este corazón como que se ablande. Pero Dios desencadena esta destrucción para ver si puede haber un cambio. Pues en realidad el deseo de Dios siempre es darnos dones, darnos bendiciones, salvarnos. Pero a veces nuestra negatividad puede cambiar estas bendiciones y hacer lo contrario de cada una de ellas. Así que vamos a sumergirnos en las lecturas del día de hoy. Estaremos leyendo Éxodo capítulo 9, Levítico capítulo 7 y el Salmo 49. Este es el día 32. ¡Empecemos! Éxodo capítulo 9. Yahvé dijo a Moisés, Preséntate al faraón y dile, así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarlo salir y lo sigues reteniendo, la mano de Yahvé caerá sobre tus ganados del campo, los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas. Será una peste espantosa. Pero Yahvé distinguirá entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. No perecerá nada de cuánto pertenece a Israel. Yahvé fijó un plazo en los siguientes términos. Mañana hará esto Yahvé en el país. Al día siguiente cumplió Yahvé su palabra y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los israelitas no murió ni una res. El faraón mandó a averiguar y efectivamente del ganado de Israel no había muerto ni una res. Sin embargo, el faraón se obstinó y no dejó salir al pueblo. Yahvé dijo a Moisés y Aarón, tomen dos puñados llenos de hollín de horno. Moisés lo echará al aire en presencia del faraón y se convertirá en polvo fino sobre todo el país de Egipto y originará en hombres y ganados úlceras que segregan pus por todo el país de Egipto. Tomaron pues hollín de horno y presentándose ante el faraón, Moisés lo echó al aire, produciendo en hombres y animales úlceras con secreción de pus. Ni siquiera los magos pudieron permanecer ante Moisés a causa de las úlceras, pues las úlceras afectaron a los magos como a todos los demás egipcios. Pero Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no les hiciera caso tal como Yahvé había dicho a Moisés. Yahvé dijo a Moisés, levántate de madrugada mañana, preséntate al faraón y dile, así dice Yahvé, el dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me dé culto, pues esta vez voy a mandar todas mis plagas contra ti, tus siervos y tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido con peste a ti y a tu pueblo, ahora ya habrías desaparecido a la tierra. Pero te he preservado para mostrarte mi poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Puesto que aún te resistes a dejar partir a mi pueblo, mañana a esta hora haré caer una granizada tan fuerte como no la ha habido en Egipto desde su fundación hasta hoy. Ahora pues, manda recoger tu ganado y cuánto tienes en el campo. Sobre todo los hombres y animales que se hallen en el campo y no sean recogidos en casa, caerá el granizo y los matará. Los siervos del faraón que temieron la palabra de Yahvé recogieron en casa a sus esclavos y ganados, más los que no le hicieron caso de la palabra de Yahvé dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y caerá granizo en todo el país de Egipto, sobre los hombres, los ganados y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su callado hacia el cielo y Yahvé lanzó truenos, granizo y rayos a la tierra. Yahvé desencadenó una lluvia de granizo sobre el país de Egipto. El granizo y los rayos mezclados con el granizo fueron tan fuertes que nunca se había visto una cosa semejante en el país de Egipto desde que comenzó a ser nación. El granizo devastó cuánto había en el campo, hombres y animales, en todo el país de Egipto. El granizo machacó también toda la hierba del campo y tronchó todos los árboles del campo. Tan solo en la región de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo granizo. El faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, Esta vez he pecado. Yahvé es justo y mi pueblo y yo somos culpables. Rueguen a Yahvé. Basta ya de truenos y granizo. Yo los dejaré salir y no tendrán que quedarse más tiempo aquí. Moisés le respondió, Cuando salga de la ciudad, extenderé mis manos hacia Yahvé. Cesarán los truenos y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra entera es de Yahvé. Pero sé que tú y tus siervos aún no temen a Yahvé, Dios. Se estropearon el lino y la cebada, pues la cebada estaba ya en espiga y el lino en flor. El trigo y la espelta no se estropearon por ser tardíos. Moisés salió de la presencia del faraón y de la ciudad, extendió las manos hacia Yahvé, y cesaron los truenos y granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Cuando el faraón vio que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, él y sus siervos se obstinaron de nuevo. Se obstinó, pues, el faraón y no dejó salir a los israelitas como Yahvé había dicho por boca de Moisés. Levítico capítulo 7 Esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima, el rabo y la grasa que recubren las entrañas, los dos riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Se apartará toda esta grasa junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrazado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los sacerdotes varones. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella. La piel de la víctima de un holocausto presentado por alguien será para el sacerdote que ha ofrecido el holocausto. Toda ablación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén pertenece también al sacerdote que la ofrece. Pero toda ablación amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón en porciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrecen alabanza, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de alabanza panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como tributo a Yahvé y corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el día mismo de su ofrecimiento sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida y lo que sobre deberá comerse al día siguiente. Pero al tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el que lo ofrece. No se le tendrá en cuenta. Será abominación. Y quien coma de ella, cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura. Será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne. Pero quien en estado de impureza coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, ese será excluido de su pueblo. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y luego come de la carne el sacrificio de comunión ofrecido a Yahvé, será excluido de su pueblo. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, Di esto a los israelitas. No comerán grasa de güey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno la comerán. Porque todo aquel que coma grasa de animal, que suele ofrecerse como manjar abrazado a Yahvé, será excluido de su pueblo. Tampoco comerán sangre, ni de aves, ni de otro animal, en ninguno de los lugares en que habiten. Todo el que coma cualquier clase de sangre, será excluido de su pueblo. Yahvé habló a Moisés y le dijo, Di esto a los israelitas. Quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio. Con sus propias manos presentará los manjares que se abrazarán para Yahvé. El mismo presentará la grasa y el pecho. El pecho para que sea consagrado por el rito del balanceo ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Reservarán también al sacerdote como tributo la pierna derecha de sus sacrificios de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa de los sacrificios de comunión. Pues yo retengo a los israelitas de sus sacrificios de comunión, el pecho sometido al rito de balanceo y la pierna reservada. Y se lo doy, de parte de los israelitas, al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un decreto perpetuo. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé desde el día en que fueron presentados para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que los israelitas le dieran el día que los ungió como decreto perpetuo de generación en generación. Esta es la ley del holocausto de la oblación del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas en el desierto del Sinaí que presentaran sus ofrendas a Yahvé. Salmo 49 Del Maestro de Coro De los hijos de Coré Salmo Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes del mundo, lo mismo plebeyos que notables, ricos y pobres a la vez. Mi boca va a hablar su viduría. Mi corazón meditará cordura. Prestaré oído al proverbio. Respondré mi enigma con la citra. ¿Por qué he de temer los malos tiempos cuando me cercan maliciosos los que me hostigan los que ponen su confianza en su fortuna y se glorían de su enorme riqueza? No puede un hombre redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Es muy caro el precio de su vida y nunca tendrá suficiente para vivir eternamente sin tener que ver la fosa. Puede ver sin duda morir a los sabios lo mismo que parecen necios y estúpidos y acabar dejando a otros sus riquezas. Sus tumbas son sus casas eternas, sus moradas de edad en edad, y habían dado su nombre a países. El hombre opulento no entiende a las bestias mudas se parece. Así eran ellos, seguros de sí mismos, y llegan al final contentos de su suerte. Como ovejas son llevados al Seol, los pastorea la muerte. Van derechos a la tumba, su imagen se desvanece, el Seol es su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me cobrará de las garras del Seol. No temas si alguien se enriquece cuando crece el lujo de su casa. Que al morir, nada ha de llevarse. No bajará su lujo con él. Aunque en vida se daba para bienes. Te alaban cuando todo te va bien. Irá a unirse a sus antepasados que no volverán a ver la luz. El hombre opulento no entiende. A las bestias mudas se parece. Padre de amor y misericordia. Tú que haces, lo cuente la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te quiero invitar hoy para que pidamos juntos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Venimos con las plagas de Egipto. Wow, nada agradable. Hoy tenemos plagas sobre el ganado. Tenemos úlceras sobre la gente. Hay algo increíble con lo que está pasando. Hay una tormenta muy fuerte. Y nada de esto consigue convencer al faraón de dejar salir al pueblo. Parece que le encanta mentir y engañar a Moisés, a Arón y al pueblo diciéndoles sí, sí, sí. Apenas todo esto pase, los dejo salir y pueden hacer lo que Yahvé les ha mandado. Así que hoy son heridos estos ganados. Hay plaga grave. Hay muerte. Hay erupciones ulcerosas en la piel. Tal vez hay dolor. Y a quién le gustan las tormentas? A mí por lo menos no. Y con granizo, mucho menos. Así que hoy hay desastre. Se sufre grandes aflicciones. Y según esto, el corazón del faraón, nada, nada que se hace dócil a la palabra de Dios. Y pareciera que esta negativa es persistente porque él definitivamente no quiere reconocer a Dios y no quiere aceptar que el Dios de los israelitas es un Dios verdadero. Así que hoy podríamos empezar a pensar cómo estoy yo realmente aceptando a Dios en mi vida. Realmente lo dejo entrar. Le doy la bienvenida. Sé que él es bueno. Sé que es misericordioso. O prefiero atenerme a las consecuencias de las calamidades y poner a Dios a un lado. No quiero dejar de oprimir a la gente. No quiero dejar de tratarla mal. Y no me importan las consecuencias. Hoy vemos cómo en Israel hay dolor. Pero a este faraón le importa muy poco. Podríamos pensar que a muchos de nuestras políticas les importa también muy poco el sufrimiento del pueblo. Mientras ellos estén bien y tengan el poder, parece que todo estuviera bien. Hoy estas plagas son enviadas y a veces son presentadas como castigos, pero será realmente un castigo o será más una exhortación invitándonos a cambiar, invitándonos a abrir el corazón. Que interesante que aunque las plagas lleguen y ataquen todo el territorio, la tierra de Gosén está protegida de estas plagas. Caen sobre el resto de Egipto, pero a estos escogidos parecen que tienen un escudo especial, parecen estar muy protegidos. Así que hoy cuando el faraón constata que la gente de Gosén no ha sido atacada, por primera vez sabemos que él dice wow, si yo he pecado, estoy en contra del dios de estos hombres y mujeres. Y se da cuenta de que sigue la destrucción y bueno, hoy vimos como también la destrucción no solo es sobre los animales, sino también sobre el trigo, sobre los demás cereales y como Dios está sacudiéndolos y tratándolos de despertar. Y les dice oye, ya dejen tanta idolatría y pónganme atención a mí, dejen esos cultos falsos y pongan atención, que han bien ese corazón obstinado, pero nada, nada, nada lo va a transformar estos corazones. A veces nos puede estar pasando a nosotros lo mismo. Por eso en el libro de Levíticos nos muestran cuál es el camino de cambiar, qué debemos ofrecer, cómo debemos hacer las cosas. Y también nos dicen que algo le corresponde al pueblo de Aarón, a los sacerdotes, que a ellos les corresponde una parte. Qué interesante, qué interesante que también nosotros debamos apoyar a todos aquellos que nos acercan a Dios, aquellos que nos ayudan a encontrar la expiación, el perdón, la reconciliación y la paz. Es bastante, bastante emocionante esta parte, porque a veces tenemos mucha vanidad sobre las riquezas, como lo decía el Salmo y se nos olvida que hay que compartirlas, que hay que usarlas para el bienestar mío, para el bienestar de los demás y dejar de acaparar tanto y compartir un poquito más. Soltar un poquito más, porque ya lo decía el Salmo que nadie puede redimirse a sí mismo ni pagar a Dios por su rescato, porque el precio de la vida es altísimo. Porque todos nosotros tendremos que bajar a la fosa, pero ¿quién puede pagar para vivir eternamente? Solo Dios nos puede dar la vida eterna, porque mueren los hombres inteligentes, mueren los hombres necios, mueren los hombres de grandes empresas y mueren los hombres estúpidos y siempre le queda la riqueza a otros. Es lo que nos decía el Salmo 49 el día de hoy. ¿A quién le van a quedar tus bienes? ¿A quién le va a quedar tu ropa, tu casa, tu vehículo? Dice el Salmo hoy que las tumbas son las casas eternas para muchos que van muriendo de edad en edad y parece que mucha gente todavía no entiende esto y que nos parecemos a bestias budas, dice el Salmo el día de hoy. Pues a veces creemos que la riqueza nos da seguridad y entonces estamos seguros de nosotros mismos y llegamos al final y pues todo se acaba. Y lo único que nos está esperando allí es la muerte y después de que morimos parece que nos desaparecemos en el tiempo y en el radar de las personas. Es muy curioso que siempre decimos estreñar a las personas y después de que mueren, bueno, pasa el tiempo y nos acordamos de ellos, sí, pero esporádicamente, no como tal vez ellos estaban esperando que nos íbamos a acordar ellos 24, 7 o todo el tiempo. Así que pidámosle hoy al Señor que pongamos atención a todas aquellas cosas que él nos manda para advertirnos que necesitamos cambiar. Que le agradecemos a él por querer rescatar nuestra vida, por querer sacarnos de las garras del Seol, porque el Señor definitivamente quiere enriquecernos, pero no con lujos, no con casas, sino con su presencia. Él quiere estar en nuestras vidas y quiere que nosotros estemos con él. Pues ya nos lo ha dicho que al morir nada nos llevamos, nada de nuestro lujo va con nosotros. Alejandro Magno es un gran ejemplo. Nos mostró que cuando nos morimos nada nos llevamos. Alejandro Magno se hizo cargar por seis médicos para que nos diéramos cuenta que ni siquiera los médicos más grandes del mundo nos pueden mantener vivos. Y dejó sus manos y sus pies por fuera del cajón para que nos diéramos cuenta que venimos con nadie y sin nada nos vamos. Y por eso sus soldados iban detrás tirando sus monedas para que nos diéramos cuenta que en la tumba pues nada de eso cabe. Lo único que nos queda es encomendarnos a Dios, hacer expiación, pedir perdón por nuestros pecados y decirle Señor aquí estamos. Queremos que nuestra boca hable sabiduría, que nuestro corazón tenga cordura y que prestemos oído a tu voz para hacer siempre tu voluntad. Así que ante los malos tiempos hagamos buena cara porque tal vez esto nos está ayudando a tener más confianza no en los bienes materiales, sino en los bienes de Dios. No en nuestra riqueza, sino en la fortuna de tener a un Dios que camina con nosotros en las buenas y en las malas. Y como lo diríamos en los votos del matrimonio, también un Dios que camina con nosotros en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y que es un Dios que estará con nosotros para siempre. Así que hoy, antes de despedirme, quiero que por favor oren por mí, para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe todo lo que leemos y lo que trato de enseñar. Y para que, por supuesto, siempre trate de enseñar la verdad y yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la vención de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ti y te acompañen siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.